para Edwin Andrés, Cardona, la peinaron Alfredo, la pelota pica, le va a quedar a Angulo, Álvaro Angulo, centro por tierra, Román, golazo, gol, que golazo, cuantos toques, tremendo golazo, gol, de Atlético Nacional, si, tiembla las montañas, que tocata, que tocata, la tocata verde volvió, la tocata verde regresó, cuantos toques hubo muchachos, de un lado al otro, hasta que apareció Román por dentro, la impactó y la mandó arriba, inatacable para el arquero Mele, Román, y adentro, sí, tremendo golazo, canten hinchas del verde conmigo, canten ahora, si usted es del verde, usted es feliz, si es común, para pa pa pam pam, si usted es del verde, usted es feliz, si es común, para pa pa pam pam, golazo, Nacional tiene uno, Junior Se, viene la ejecución de Herrera, centro para Didier Monero, gano primero Campuzano, y aquí viene Cardón, a ver cómo aprovecha la velocidad de Marino, uy, corre Marino, corre Marino, y agárrense, se fue Marino, y adiós, Marino, 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 metió freno Marino, y agárrense,沒 차 Martin, no, ja, ja, jajaja, y golazo, parcero, golazo, golazo, goooool, golazo, 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 gol, golazo, 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 golazoob, golazo, sí, pero que golazo, sí, sirve, Contra, super, hiper, mega Golazo, sí De Atlético Nacional Tiemblan las montañas Con ustedes Marino Marino y Néstor Notable contraataque Los esperó, los enganchó Y les definió Para marcar el segundo Todo nació aquí Todo nació aquí, el pase de Cardona El mal cálculo de Gianni Creo, y después mirá Mirá, lo espero, ya Ya, toma adentro Señores, golazo de Nacional Cantan los hinchas Si usted es del verde, usted es feliz Si es común, para, pa, pa, pam, pam Nacional tiene dos golazos De Marino Junior cero, en la pantalla de Win my football y win play Carlos Antonio Vélez, Juan José Peláez Lo analizan Bueno, esto era lo que estaba pidiendo en el comentario anterior Que tenía que hacer Junior Eso Si Nacional está en campo de Junior Pues Junior tiene que hacer esto Y no ese inicio de juego Con múltiples toques Y permitir al contrario Que se realme defensivamente Factor sorpresa Inexistente Todo parte de una pelota detenida Un rechazo Y Cardona la pone Se sabe que la pone bien Pero, hombre No puede tener una orientación corporal tan torpe Quintero Vengo diciendo desde hace rato Que Moreno y Quintero Decepcionantes En su trabajo de marca Y pierde un duelo El otro tiempo